Razonamiento Verbal Muy bien Razonamiento Verbal Toca el curso de Razonamiento Verbal RB ¿Ya? RB Y para este curso vamos a trabajar nuestro libro ¿Ya? Tenemos que trabajar nuestro libro Si no tienes libro De repente en una hojita puedes ir escribiendo ¿Ya? No, hasta que tengas tu librito ¿Ya? Pero vamos a trabajar el libro El día de hoy en el curso de Razonamiento Verbal Así que todos sabrán su libro ¿En qué página nos hemos quedado, chicos? ¿En qué página nos hemos quedado en el libro? ¿Quién me dice de Razonamiento Verbal ¿En qué página nos hemos quedado, chicos? 82 Página Ajá, 82 Muy bien Porque la clase pasada ¿Qué hemos hecho en la clase pasada? Hemos hecho puras adivinanzas ¿Verdad? La clase pasada Hemos trabajado puras adivinanzas Sí Y el día de hoy Vamos a trabajar Lo que es Este Otro tema ¿Ya? Otro tema A ver Un momentito ¿Dónde estamos? Creo que vamos a trabajar Termino Muy bien Muy bien Campeones Ya Ahora sí Silencio los micros Y solamente el micro de mi marido ¿Ok? Muy bien Muy bien Campeones El día de hoy En el curso de De Razonamiento Mi amor Vamos a trabajar Lo que es término excluido ¿Qué significa término excluido? ¿No? Término excluido es cuando yo tengo Por ejemplo Tengo puras frutas ¿No? Tengo puras frutas Y de repente Me aparece una cebolla ¿No? En medio de las frutas ¿Cuál será ahí? ¿Cuál será ahí? Con ese El término excluido De ese grupo La cebolla La cebolla ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la cebolla? Porque la cebolla No es una No es una qué? Fruta Una fruta Es fruta Por ejemplo Yo tengo Yo tengo A ver Yo tengo varios medios de transporte Tengo carro Tengo avión Tengo un camión Tengo una bicicleta Pero ahí me aparece un perro ¿Cuál será el ruido? No tendremos El perro El perro Es un animal Muy bien chicos Entonces ¿No? El día de hoy Vamos a trabajar término excluido Significa que son Este Los que no pertenecen Ya los que no deberían estar ahí Por ejemplo Acá yo tengo Acá yo tengo ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Estos son las Acá dice vocales ¿Verdad? Acá dice Vocales Ya Acá Sí Acá ¿Cuál no pertenece a los vocales? ¿Quién no pertenece a los vocales? ¿Qué? La M La M ¿No? Sí La M No pertenece al grupo de vocales ¿Por qué no pertenece al grupo de vocales? ¿Por qué? Porque la M No es una Es una vocale Es una vocale Entonces marco la M Entonces marco la M Porque la M No pertenece Ese es el término excluido ¿Ya? No pertenece al grupo de Las vocales Ya nosotros nos están poniendo en la parte de arriba El título ¿No? Y acá No pertenece Que no debes reír Acá también tengo vocales ¿Ya? A ver Fíjate Acá ¿Cuál es el término excluido aquí? De esta De este De este grupo ¿Por qué? ¿Por qué la P no? ¿Por qué la P no? Porque no es una vocal Es una vocal Es una consonante Muy bien Marco La P Muy bien Ya ves Vamos a trabajar juntos Ya el día de hoy Estamos trabajando juntos A nuestro grupo Acá también Acá también Mira Uy Acá dice Acá dice Vocales Vocales mayúsculas Acá yo no veo ninguna mayúscula ¿Tú ves alguna vocal mayúscula acá? No 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 Marco todas Porque acá no Acá no hay ninguna vocal Mayúscula Todos Chicos No activen su micro por gusto ¿Ya? Solamente activen Cuando van a contestar ¿Ya? Por favor A ver Voy a marcar todo Porque Ninguno Tiene Una vocal O si tiene ¿Hay alguna vocal mayúscula acá? No No ¿Verdad? No 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 hay ninguna ¿Ya? Otro Acá dice Vocales Vocales ¿Qué? ¿Qué dice aquí? Minúsculas Minúsculas Ya Vocales Minúsculas Dice Acá debe de haber puras vocales minúsculas ¿No? Puras vocales minúsculas A ver Este es minúscula Sí Este también es minúscula ¿Cuándo es minúscula acá? ¿Cuándo es una vocal minúscula? La U La U La U La U es mayúscula ¿No? Y a mí no me están pidiendo mayúscula Están diciendo que mi título es vocales minúsculas Entonces voy a marcar el que no El excluido ¿Verdad? El que no debe de estar ahí Otro Acá dice palabras Uy Palabras Palabras ¿No? A ver ¿Cuál no es una palabra acá? Acá dice Mi ¿Por qué no es mi? ¿Por qué no es mi? ¿Por qué no es mi? Porque es una sílaba Claro La mi Mi es una sílaba ¿No? Entonces Esto no es una palabra No me dice Ah, Gapita ¿No? En cambio Me, esa, me, moma Mima Sí son palabras Mi Es una sílaba ¿No? Mi Muy bien Otro aquí También dice palabras Mono Suma Peso Papi O ¿Cuál? No debe de estar aquí ¿Cuál es el término? O O ¿Por qué? Porque la O Porque es una vocal Porque es una vocal Exacto 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 Muy bien A ver Muy bien chicos Ya están hasta ahí ¿No? ¿Han hecho todo esto? ¿Sí o no? Sí Borro, ¿Ah? Ya, voy a borrar Ah, muy bien Voy a borrar Se supone que están trabajando junto conmigo Entonces se supone que ya debe estar acabado ¿No? Ya, muy bien Entonces voy a borrar un ratito Porque necesito borrar para poder este Bajar ¿Ya? A ver Muy bien Muy bien Está fácil ¿No chicos? Término excluido Es el que no pertenece al grupo ¿No? Es el que no pertenece al grupo Es el término excluido Que no debe de estar ahí Porque tiene diferentes características Ya Ya Muy bien A ver A ver Voy a seguir acá abajito Uy ¿Dónde estamos? Se me fue Ya Ah, faltó esto ¿No? Aquí está Acá Acá dice ¿Qué dice aquí? Acá dice Vocales Vocales ¿Verdad? Vocales A ver chicos Un momentito Ya está entrando Ya A ver Acá dicen Vocales ¿Verdad? Acá debe de haber Puras vocales Pero Chicos ¿Acá hay vocales? No 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 Para mí Todos son excluidos Porque aquí Otro Acá dice Vocales Acá Acá Es una consonante También La 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 ¿Cuál no es una consonante? La 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 Estamos pensando Todos Y estamos trabajando A ir resolviendo Todos Muy bien Claro La No es una consonante Es un término excluido Que no debe de estar ahí ¿No? Acá Adelante Hoy Quiero que todos Conmigo Ya Ya está Muy bien A ver Bajar Un poquito Ya está Ya está Ya está Ya está No tiene Ninguna relación ¿Verdad? Píntalo el lápiz, píntalo, píntalo en su libro con el lápiz, si no llega con este grupo, píntalo ya lo han pintado, si no, muy bien muy bien, seguimos entonces acá mi lápiz lo voy a pintar, porque el lápiz dice que hay que pintar, ¿no? el término excluido, bueno, yo acá voy a voy a pintar mi lápiz, porque esto Gianluca que hace con el lápiz ya, voy a pintar el lápiz ya, píntalo chicos ¿ya pintaron? muy bien si ya han pintado, ya está, muy bien muy bien ahora acá abajo ustedes lo van a pintar, pero yo también lo voy a encerrar, ¿ya? yo lo voy a encerrar también, ¿ya? el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz no guarda relación ¿no? no no me salió ya, muy bien abajo abajo chicos acá tengo un lápiz tengo una una piedra un lápiz una piedra una crayola y un libro ¿cuál no pertenece acá? ¿cuál es el término excluido acá? la piedra la piedra la piedra la piedra la piedra la piedra es el término excluido ¿no? que no debería de estar ahí ¿no? muy bien entonces pinta la piedra pinten a la piedra la piedra no la piedra no debe de estar ahí porque no es un útil un útil escolar ¿no? muy bien acá abajo tengo un polo un limón unas medias y una falda ¿cuál es el término excluido aquí? el limón el limón muy bien claro el limón exacto sí ya está muy bien ustedes píntenlo ya porque ahí en la consigna dice pintar ¿no? claro que yo lo estoy encerrando para que puedas ver ¿ya? ya y por último acá tenemos una paloma un pie una boca y un ojo ¿cuál no? ¿cuál es el término excluido aquí? la paloma la paloma ¿por qué? porque es un animal porque es un animal es un ave ¿verdad? es un ave y acá lo que lo que hay más en este caso es lo que son las partes del cuerpo ¿verdad? muy bien muy bien chicos si ustedes terminen de hablar silencien el micro por favor ¿ya? ya muy bien chicos así vamos ¿no? muy bien ya está vamos chicos a pintar a pintar ¿quién no puede ingresar todavía nosotros no podíamos ingresar recién hemos ingresado Sofía Sosa ya mamita si no no me aparecían en la recién me aparecieron ahorita recién me acaban de aparecer dos pequeñitos más que no me no me figura ya vamos chicos vamos ya ¿ya está? muy bien hemos trabajado primero la página 82 y ahorita la 83 ¿ya? ¿ya acabaron chicos? ¿quién acabó? yo ya muy bien yo 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 voy a voy a voy a borrar ¿ya? para seguir avanzando hemos trabajado 182 183 si no lo han hecho lo pueden trabajar ¿ya? porque hoy día solo vamos a trabajar nuestro libro vamos a descansar un ratito la mano ¿ya? porque ya hemos escrito en religión y ahora vamos a trabajar nuestro libro acá dice identifique y colorea la figura ya apagamos los micros ya a ver identifique y colorea la figura excluida significa que no que no tiene ninguna relación ¿verdad? excluir es que no tiene ninguna relación con el grupo que está aquí por ejemplo eso también está fácil ¿verdad? acá hay un niño una niña una corbata y un señor ¿cuál es el término excluido aquí? que no tiene nada que ver con el grupo la lupa la lupa no es una lupa ¿no? la lupa la lupa no tiene nada que hacer ahí ¿verdad? porque no es una persona ¿no? píntale la lupa yo lo voy a encerrar pero tú lo vas a pintar ¿ya? porque ahí dice pinta creo que yo lo voy a encerrar para que tú te fijes ¿cuál es? en este caso mi marita ¿qué pasó Sabi? yo ya terminé las dos este ¿y por qué? las ochenta cuatro ¿y por qué señorita? debemos de avanzar juntas señorita Sabi ya chicos vamos estamos acá niño niña el papá ya acá no pertenece la lupa ¿por qué no pertenece la lupa? Sabi ¿por qué no pertenece la lupa? ¿por qué? exacto muy bien no es una persona ¿no? muy bien gracias a ver acá acá chicos este seguimos aquí se puede aquí mira acá tenemos una una zanahoria acá tenemos una polla china parece ¿no? chicos ¿qué es esto? un apio un apio también un apio también un apio un apio un apio la realidad acá ¿qué nombre le pondría a este conjunto? ¿qué nombre le pondría a este conjunto? ¿de qué? ¿verdura? ¿verdura? ¿y cuánto es la verdura? ¿vegetales? ¿cuánto es la verdura? la bicicleta ¿verdad? la bicicleta muy bien entonces la bicicleta voy a lo voy a este marcar lo voy a pintar no pertenece ¿ya? ¿qué tienes que hacer? no debe estar en este grupo ¿no es cierto chicos? muy bien ahora aquí acá tengo la pelota el sapo el oro y el toro ¿cuál no pertenece a este grupo? la pelota la pelota la pelota no pertenece muy bien exacto la pelota no pertenece porque no es un animal ¿no? siempre buscando la respuesta ¿por qué? porque no es un animal ¿no? es un juguete acá hay que tener un pino un árbol una palmera ¿quién no pertenece a este grupo de árboles? la vela la vela la vela la vela es el término excluido ¿no? el que no debe puede estar ahí ¿no? muy bien muy bien chico ya ha estado fácil ¿verdad? muy bien ya está muy bien a ver vamos a ver que hay acá abajito ya ya muy bien entonces vamos aquí ¿ya? están conmigo acá ¿verdad? colorea la figura que no corresponde a cada recuadro a cada conjunto ¿ya? a ver yo voy a tú lo vas a pintar pero yo lo voy a encerrar ¿ya? para que tú mires cuál es la respuesta ¿ya? pero siempre vamos a trabajar pensando no marcando por marcar ya tengo que pensar por ejemplo aquí en el triángulo 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 muy bien ¿por qué? porque el triángulo es una una figura una figura geométrica 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 muy bien acá ahora este grupo acá tengo una cometa un avión una bicicleta un barco y un barco ¿quién no pertenece a este grupo? la cometa la cometa la cometa ¿por qué no? ¿por qué no? no es un medio de transporte ¿por qué no? no es un medio de transporte claro porque no es un medio de transporte claro chicos no es un medio de transporte ¿verdad? no es un medio de transporte por eso no pertenece a este grupo. No pertenece a este grupo medios de transporte, porque los medios de transporte son donde nosotros nos podemos trasladar de un lado a otro con la cometa. No nos podemos subir encima de la cometa o sí. No, ¿verdad? Imposible. Ya, ahora, seguimos. ¿Ya? A ver, acá, en este grupo de aquí, ¿qué vemos? ¿Cómo le llamaría a este grupo? ¿Cómo le llamaría a este grupo? Grande, y el recinto ¿Cómo le llamaría a este grupo de ropa? Conjunto de ropa. Conjunto de ropa. Conjunto de ropa. Ya está. Entonces, acá no pertenece la taza, porque la taza no es, no me puedo poner la taza. ¿Me puedo poner la taza? No, ¿verdad? La taza no me puedo poner, por eso la taza no debe de estar aquí. Baja, baja. Hay micros prendidos. Tengan cuidado sus micros. ¿Ya? Yo escucho todo. Ya, vamos, vamos. Solo, solo activan un micro cuando van a participar. ¿Ya? A ver, acá, acá tenemos este grupo de aquí. A ver, voy a preguntar a alguien. Nadie me activa micro. Nadie. Nadie. Ya, a ver, Gaela. ¿Cómo le llamaría a este grupo, Gaela? A este grupo de aquí, ¿cómo lo puedo llamar, Gaela? ¿Grupo de qué? Ay. Grupo de que, Gaela. ¿Qué es lo que tú tienes escolar? ¿No, Gaela? Gaela. ¿Y quién no? ¿Y quién es un término excluido aquí? ¿Quién no debe de estar aquí? No debería estar. ¿Cuál? En los últimos escolares no debería estar el helado. Ah, muy bien. Ah, el helado no, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Gaelita, gracias. Claro. El helado no debe de estar aquí porque el helado no es un útil escolar, ¿verdad? No lo utilizamos para pintar, para dibujar, nada. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Muy bien, campeones. Yo me supongo que ya han acabado, junto con mi marita. ¿No? Ya está. ¿No? Voy a proceder a borrar. Y este, y vamos a seguir, ¿ya? Yo quiero, vamos a, ustedes tienen que trabajar junto conmigo. Nadie se adelanta, nadie avanza, ahorita no. ¿Ya? Porque por cada cosa que hacemos, estamos dando una explicación. Entonces, por eso lo tienen que hacer junto con mi marita. ¿Ya? Después ya cuando yo les dejo tarea, ahí ya lo trabajan en casa. ¿Ya? Pero ahorita no. ¿Ya? A ver, vamos a leer este cuento. ¿Ya? Comprensión de texto. ¿Ya? Visita al doctor. ¿Ya? Así se llama. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Un día. ¿Qué es esto? ¿Qué imagen ves acá? Un niño, ¿no? Ah, una niña creo que es, ¿no? Un niño. Ah, pero ¿cómo le ves a esa niña? Un niño enfermo. Un niño enfermo. Un enfermo. Ya, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. 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 Yo voy a ir leyendo y tú también, junto conmigo. ¿Ok? A ver. Voy a empezar. ¿Ya? Así que atentos. Todos juntos. Nadie va a mí, pero solo la misma marita. Repetimos. Un día. Vamos a poner su nombre, ¿ya? María se levantó enferma. Ahí está. Aquí está María enferma, mira. Aquí está. ¿Ya? Un día, María se levantó enferma. Así que mamá, aquí está su mamá, ¿no? Así que mamá, así que mamá me llevó al... ¿A dónde, chicos? Ahora sí, activa tu audio. ¿A dónde? ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Está muy bien. Silencio los micros. Silencio los micros. Él me... Él me revisó... La... ¿La qué, chicos? ¿Qué le revisó? Mira acá. La boca. La garganta. La garganta. La garganta. Chicos, creo que le vamos a cambiar de nombre. Ya no se va a llevar María. Creo que es un niño, ¿no? Me parece que es un niño. No se ve muy bien la imagen. Entonces, le vamos a poner qué nombre. A ver, le vamos a poner... Juancito, ¿ya? Juancito. Le vamos a cambiar de nombre, ¿ya? A ver, un día Juancito se levantó. No, mi mamita, ¿por qué? Porque se llama Juancito. Ah, es mi primito. A ver, vamos a llamarlo Juancito. Arumi, silencio tu micro. Un día Juancito se levantó enfermo. Así que mamá me llevó al doctor. Él me revisó la garganta y... Y... No, mi... ¿Qué le revisó también? ¿Qué es esto? Corazón. Corazón. Corazón, ¿no? Mi corazón. Y al finalizar... Un... ¿Un qué? Un globo. Un globo. Un globo me obsequió. No, se la regaló, ¿sí? Y la... Y la... ¿Qué es esto? La receta. Ah, muy bien. ¿Qué está? Ah, muy bien. A mi... ¿A mi qué? ¿Qué dice acá? Mamá. 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 Bien. Entregó. Ya entregó. Ella... Entregó. Mi... Remedio. Ah, su medicina, ¿no? La hay que dar a su medicina. Mira. Ella mi medicina me dio... Ella mi medicina me dio... ¿Y qué más? ¿Y qué dice abajo, chicos? Ella mi medicina me dio... Pasaron... 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 Tres días... Y sanito... Que yo... Muy bien. Y sanito... Que de yo... Acá le faltó letra. Ya, muy bien, chicos. Excelente. Anja borra eso. Ya, gracias, Anja. Muy bien, chicos. Entonces... Este... Hemos leído esta historia, ¿no? Dice... Es la historia de Juancito que se fue al doctor. Su mamá lo llevó al doctor porque se sentía mal. ¿No? Su mamá lo llevó al doctor porque se sentía mal, Juancito. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chiquititos. A ver, voy a borrar. Ya, voy a borrar. Muy bien. Entonces vamos a contestar las preguntas que están aquí. Ya, vamos a contestar las preguntas junto con mis maritas. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un ratito, chicos. Estoy borrando por aquí. Ya está. A ver. Ahora, vamos a responder las preguntas. ¿Ya? Ya, las preguntas. Dice, colorea la respuesta correcta. ¿No? Colorea la respuesta correcta. Colorea la respuesta correcta. ¿No? Vamos a contestar. A ver. ¿Cómo se levantó el niño? ¿Se levantó? Enfermo. ¿Enfermo, feliz? Enfermo. 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 ¿Sí? Se levantó enfermo el niño. ¿No? El niño se levantó enfermo. Entonces, si el niño se levantó enfermo, voy a pintar esa respuesta. Pinta la respuesta. ¿Dónde está el niño enfermo? Ya, pinta la respuesta. ¿Dónde está el niño enfermo? ¿Dónde está el niño enfermo? Entonces, eso voy a pintar esa respuesta. Ahora, abajo. ¿Dónde llevó su mamá? Doctor. 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 Doctor, para que le diera su medicina. Muy bien. ¿Y qué consiguió ese doctor? Un globo, un caramelo. Un globo. Un globo. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, solo hemos trabajado hasta la página 87. Hasta la página 87, todo el libro de razonamiento verbal debe estar acabado. ¿Ya? Hasta la página 87, todo el libro de razonamiento verbal debe estar acá. ¿Cómo debe de estar? Muy bien. No, no, no. Ya estamos trabajando. Yo les espero. Chao, chao. Chao.